A ver, están drogando. Straight. Apenas no hay más. Cuatro. Cinco, seis. Se quiere decir, ¿eh? Otro mina mi vanguard. ¿Dónde te juegues? Cuatro mil. Espera, pruebes. Están todos los críticos. Están acá, güey. Bajo el skill. Cuatro mil acá. Ya, será pues. No me quiere matar. Y es, miren. Le tengo 2 más, más un crítico. Le tengo 4 más toda la reunión. Sí. Cuántos críticos tiene tu... Tres, dos, dos. Tres, dos, dos. O sea, me va a caer tres de daño. Sí. Tres de daño y... A ver, ya. ¿Cuánto? 16. ¿A quién? ¿A la arriba? Cabe por las partes. Y te inflas, y te inflas. ¿Cuánto va a ser de este golpe? Este, a ver. Este es... Este es... No es porque es 4 de todo este mes. En ningún problema. 16, 45, 52. ¿Cuánto tienes? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Vendes? Este... Ya, 22... 27 dobles críticos, vamos. Son tres o más, danos. Ajá. Ok. Dos dobles, ahora... Esto no hay que parar. Esco. ¿Pero era skill del...? ¿Qué? Del... 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 Ya. Ahora sí. Skill del... Tuyo. Ya, loco. Ataca mi mierda. 52, triple vanguard. ¡Cae! No muere. Ya está, trigger. Poder acá. Ya. Caldeo. Segundo. Tercero. Ya. Cartas en mano, 4. 5. 5. Ya. Tres daña, ¿no? Tres daña, ¿no? Poder vanguard. Dos. Poder vanguard. Poder vanguard. Poder vanguard. Skill. Contra atrás. Robo una carta. Frontal. Dos. Será, pues. Este... Ya tenemos cinco. Usai. Eso. Catorce. Veintitrés. Veintitrés. Veinticinco vanguardable. Con un cinco, lo pagas veintiuno. Con un cinco, lo pagas... Ajá. No importa. Necesito. Todo porque la satisfacción. Quieres sentir el placer de usar el grifo. Este maricón no me atacó en turno. Ahí está el video, justamente. Ya. Yo lo creí. Va a su G8. Y le infla todo su ruido de infla. Y dice, paso. Dice. Jajajaja. Se lo tengo acá grabado. Y todavía estoy que le digo. Maricón. 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 Por eso no llegas al table. Jajajaja. Ha grabado todo, eh. Skill del... Playmaster. Power. Tu. ¿Qué edad? La otra es Isamburgo. La otra es Isamburgo. Isamburgo. A ver. Si, Isamburgo. Comienzo de mis ataques. Blaze. Blaze, blaze, blaze. Blaze acá. Cuatro. Cargo uno. Cargo uno. Cargo uno. Cargo uno. Cargo uno. No, que termine de jugar un metro. Y... Blink. Es una lucha. Oye verdad, cuando el Vanguard es Lord no domina el Nugatama. Y... Todo. Pero puede ser muy hilo. Puedes usar a todas las días. Ah, si. Jajajaja. Y claro. Estas dueñas. Pero ya... Ya entendí que... ¿Por qué la gente no vende sus cosas de Nugatama? Porque están así, tan guardados y cuando sale el G12 nomás. Cuando sale el G12... Sería que necesito que es R. Eso es lo bueno. No lo había. La GR es el otro. El que necesito perder. Dos nomás y ya estoy feliz. Pero por cuatro ahí se viene demasiado super. Doce. Como el Gansel ahí. Con otro cinco. ¿No te mueves? ¿Qué? ¿No te mueves? Jode Vanguard, jode Vanguard. Por favor. Hoy tienes lunes de Vanguard solo. ¿Cómo que wey? Lunes de Vanguard. Veintiséis. No, no creo. No, sí, cheque. Veintiséis. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Sí, sí. ¿Listo? Agárralo. ¿Listo? Ah, tiene cinco de dueño. Ah, tiene cinco de dueño. Ah, tiene cinco de dueño. Veintis. Ya. Si. Poder al costado. Lo van a botar al novato pobrecito. Tres. No sé. Qué malos. Qué malos. Pero no hay más posibilidad de el tapeo. Dos. Descarto dos. Para. Pucha. Eso es maldad. Veintiséis. Me ilusionan. Me ilusionan al novato y ahora lo votan. No, el novato va a ser el que ganó con la venta. Veintiséis. Treinta y siete. Un cheque. Apóyalo. Sí, sí. Apóyalo, apóyalo. Entrénalo, entrénalo. Ah, ya murió. Porque yo ahí. Ya. Póyese. Más veces. ¿Ya no tenías mano? ¿Ya fue? ¿Ya fue? No, si se pasa. Bajá la vez.